El problema de escuchar una nueva oportunidad es que varias oportunidades como esta, Dios te ha provisto y esta puede que sea la última, alaba a Jehová en esta hora, porque el mañana no es garantizado, alaba a Jehová en esta hora, hoy es el tiempo, ahora es el tiempo, alaba a Jehová en esta hora, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque mañana puede que ya sea tarde, bendito sea la misericordia de Jehová, estamos contentos, amados hermanos, ya que Dios nos ha dado el privilegio de estar en medio de una iglesia multicultural, alaba a Jehová en esta hora, una iglesia de diferentes naciones, pero una iglesia que adora al mismo Dios, alaba a Jehová en esta hora, una iglesia que le sabe adorar, una iglesia que ahorita el varón decía algo que yo siempre digo, y ahora hago eco de esas palabras, y una iglesia que es la voz de Dios aquí en la tierra, alaba a Jehová en esta hora, por ahí andan muchos vociferando de que ellos tienen la religión perfecta, pero esta iglesia que esté en este lugar, no está hablando de una religión, está hablando de una relación con Dios, que produce en ti, gloria al nombre del Señor, cambio, pero cambios por dentro y cambios por fuera, alaba a Jehová en esta hora. Y a mí no, no me es incómodo predicar a una comunidad multicultural, usted sabe por qué, porque usted puede tener una cultura diferente a la mía, pero usted tiene la misma Biblia que yo, alaba a Jehová en esta hora. Y lo mismo que exige Dios en su Biblia, es lo mismo que exige Dios en la mía, alaba a Jehová en esta hora, a no ser que usted sea testigo de Rusev, alaba. Estamos contentos hermanos, venimos de allí de la ciudad de Redding, Pensilvania, allí por la misericordia del Señor hace algunos dos meses, que nos ungieron al pastorado, pero me gusta el evangelismo. Amén. Y Pablo le dijo a Timoteo, siendo Timoteo pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiere decir que para yo cumplir con mi ministerio, tengo que hacer también obra de evangelista. Alaba a Jehová en esta hora, y como decía el pastor amado hermano, estuvimos allí en la República de Guatemala, estuvimos en un lugar que decía la ciudad Peronia, el lugar donde nadie quiere ir. Alaba a Jehová en esta hora, porque los misioneros de aquí, lo que están exigiendo son hoteles, lo que están exigiendo son dietas, lo que están exigiendo son una buena carrocería. Alaba a Jehová en esta hora, pero sabes una cosa, en el lugar donde nadie quiere ir, allí Dios quiere, allí yo quiero que Dios me lleve. A donde están las maras, a donde están las maras salvatruchas, a donde están los santeros, a donde están los espiritistas, a donde nadie quiere ir, a donde nadie se atreve a ir. Allí yo quiero ir, a hablar esta verdad, porque la Biblia dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceré la verdad, y la verdad ahora libre. Entonces tiene que haber un portador de esta verdad, tiene que haber alguien que hable esta verdad. Lo único que en este tiempo que estamos viviendo a la verdad de Dios, pastor, se le llama juzgar. Pero quiero caer en la ética, ando con dos mujeres, pero no es que traiga la poligamia, ¿sabes? Ni soy tampoco de esa gente por ahí, musulmanes, que tienen no una, tienen como siete. Si no, que ando con mi esposa, aquella mujer linda que está allí, porque usted sabe que a nosotros los feos Dios siempre nos premia. Y ando con mi suegra, que está por allá, ando con mis dos hijos pequeños, soy casado, y estoy felizmente casado. Alaba yo de que está ahora. Amén, y yo fíjese, amado hermano, respondo el nombre del pastor Kervin J. Laboy. Pastor y evangelista, y a donde quiera que Dios, en cualquier posición, pastor, donde Dios me invita, allí voy, porque es que me gusta, alaba yo en esta hora. Entonces allí cuando vamos a predicar el evangelio, vamos como misioneros. Pero no somos de los que exigimos un lugar bueno donde nos ha acomodado, hoteles cinco estrellas, sino un piso alfombrado con grama. Allí nos acostamos, alaba yo va, en esta hora. Y allí estuvimos en la ciudad Peronia, en la zona ocho, en la misma capital, un sector donde ni las compañías de teléfono, ni las compañías de cable quieren entrar. Gloria al nombre del Señor, aleluya, porque está difícil vivir, alaba yo va, en esta hora. Porque hay mucha corrupción, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y donde habían tres maras locales, pastor, testifico esto, no soy un predicador sensacionalista como los que andan por ahí, que están llenando a la gente de emoción. Alaba yo va, en esta hora, y están gritando mucho para que la gente se mueva. Yo no voy a dejar de predicar si usted no se mueve, alaba yo va, en esta hora. Yo quiero, mira, hay mucha gente que tiene las habilidades para poder mover una ciudad completa. Pero a mí no me preocupa mover la ciudad, a mí me preocupa mover el cielo, y que el cielo sea el que mueva la ciudad, alaba yo va, en esta hora. Y estuvimos en una campaña al aire libre, donde los cuatro sectores se unieron para escuchar la palabra. Y Dios permitió que la responsabilidad de ese mensaje fuera yo. Y ellos me decían, este hombre valiente, y yo temblando, alaba yo va, en esta hora. Este hombre valiente ha venido de allá de Estados Unidos, a predicarle esta palabra. Pero mire donde el Señor me metió, durante nueve años viajando a la República de Guatemala, y este año, pastor, fui solo. La primera vez que viajó solo, siempre viajábamos, tres, cuatro, cinco, hasta seis, llegamos a ir. Pero Dios me permitió meterme en el lugar peor con solamente mi persona. Allí habían tres maras, estaban los maritos, estaban los caballos, gloria al nombre del Señor. Estaban los metales unidos, y dicen el testimonio de aquellos pastores, que aquellos pastores se unieron y provocaron una unidad en las maras. Y se bajó la criminalidad, se bajó el traseo de drogas. Pero entonces llegó la mara 18, a tratar de montarse el tarima, y activó las tres maras que estaban acá calmadas. Las activó y comenzó la guerra, comenzó la muerte, comenzaron las casas quemadas. Y a ese escenario me metió Dios. Pero tú sabes por qué Dios permite estas cosas, pastor, porque muchas veces, usted y yo nos llenamos la boca diciendo que somos valientes, que somos violentos. Entonces Dios permite esto, a ver si verdaderamente tú eres violento. Porque hay gente amada, hermanos, que a la hora de hablar que son valientes, son de guerra. Pero a la hora de guerrear, corren en la línea de batalla, el verdadero hombre de guerra. Si le toca morir, muere en la línea de batalla, muere peleando. A la región en esta hora, eso es lo que está buscando Dios, gente, que le sepa hacer fronte a la corrupción que hay en este mundo. Señor, santo eres a Dios, adoramos su nombre. Y tú sabes qué? Yo no me comprometo, ni con quien me invita, ni con nadie. El pastor, yo lo vine a conocer, lo vine a abrazar hoy. Yo no me he comunicado con él. Quiere decir que aquí no hay ningún compromiso. El compromiso mayor es con el Dios de mi llamado. Quiere decir que aquí yo voy a predicar las palabras que Dios me dé. Alaba Jehová en esta hora. Las palabras que Dios me dio ahí sentado. Y usted dirá, pero ese hermano no tiene ética, no viene preparado. No, amado hermano. Venía por ahí diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Porque todavía al son de hoy, Dios no me había dado el mensaje para esta noche. Y ahí arrodillado, entre un diálogo con Dios, me dio el mensaje de hoy y el de mañana. Así que como él me dijo así, lloré. Alaba Jehová en esta hora. Pero quiero invitar a los amigos que están allá, a la distancia de estas bocinas. No les voy a decir que pague el televisor como hace mucho. Alaba Jehová en esta hora, porque ese televisor lo compró usted. Pero sí, le puedo ofrecer la oportunidad de que no desaproveche la oportunidad que Dios le dio. Alaba Jehová en esta hora. Porque cuando Dios permite una campaña como esta, y que ha unido diferentes culturas para traerte un mensaje, es porque a una vida, si una vida tiene que ser el fruto, o gloria al nombre del Señor de esta campaña, una vida vale más que más que siete mundos como este. Alaba Jehová en esta hora. Y si por una vida tenemos que estar aquí dos días, por esa vida vamos a estar aquí dos días. Su nombre damos gloria. A mí estamos allí, en la ciudad de Reding, sé que ya lo dije, pero es que quiero testificar que está... Yo no sé cómo es la ciudad de Candle y Jersey. La ciudad que hace ya para los años 85. Para que usted no vaya a pensar que yo soy un viejo. Yo era niño. Gloria al nombre del Señor, tengo 39 años. Y en la ciudad, yo viví aquí, en la ciudad de Candle y Jersey, en el norte. Cuando el norte eso era terrible. Bueno, todavía. Pues dicen a él, los que testifican, dicen que las cuatro esquinas de Candle está terrible. Alaba Jehová en esta hora. Pues yo viví en Bailey Street, allí en la ciudad de Candle y Jersey. Aquí en la ciudad de Candle y Jersey. Y usted sabe qué, amado hermano, que Dios permitió mi traslado a Puerto Rico. Probablemente era porque aquí podía morir. Alaba Jehová en esta hora. Aleluya. Pero ¿sabes por qué, amado hermano? Que Dios conoce los pensamientos. Dios conoce. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. El destino. Porque ¿sabes qué? Dios nos ha destinado. Alaba Jehová en esta hora. Dios nos ha predestinado. Tú todavía no habías decidido tu destino cuando ya Dios lo sabía. Alaba Jehová en esta hora. Y por eso, amigo que me está escuchando, en esta noche queremos transmitirle un mensaje a tu conciencia para que tú concientices y entiendas de que si Dios ha permitido una campaña como esta, es porque Dios quiere darte una nueva oportunidad. Póngase sobre sus pies, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Adiós sea la gloria. Aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Me siento allí como si estuviera en Guatemala. Cristo vive. Al nombre de Cristo, dama gloria. Sí, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Para allí volvemos, pastor, nuevamente en el mes de noviembre. Porque el que dio es el que conoce los pasos del hombre. Amén. Y Dios nos ha guiado, Dios nos ha comprometido allí, en aquella ciudad. Allí estamos levantando una casa misionera. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí estamos, hermanos, para honrar a Dios. Sí, Señor. Pero yo no me comprometo. Yo no soy camaleón. Hay cristianos que son, hay camaleones. Que depende del panorama donde estén. No, yo no dependo, hermano. Yo dependo del Dios que me llamó y me dijo, predicarás mi verdad. Te escuchen o te dejen de escuchar. Porque hay un compromiso. Y usted, iglesia, que esté en este lugar, si usted tiene el compromiso de hablar la verdad, no se comprometa con nadie. Aunque te digan legalista, aunque te digan extremista, aunque te digan anticuado, la verdad de Dios no tiene compromiso con nadie. Alaba yo, ven en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque esta no es tu palabra, esta es la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, la comunión del Hijo y la unción del Espíritu Santo y el pueblo que pronto se va para el cielo. ¿Dice? Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os tulbeis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto solo, pero todo esto es solo principio de dolores. Padre eterno y Padre bueno, te doy gracias, Dios amado, por la oportunidad que tú me has provisto en esta preciosa noche, Dios amado, de ser el exponente de tu palabra a esta grande comunidad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya, que tú, Señor, permitas que esta palabra trascienda, Dios amado, a la distancia, a donde yo no creo que llegue, que allí llegue, alaba Jehová en esta hora, que donde quiera, Dios amado, aleluya, oh Padre eterno, que haya una puerta o una ventana cerrada, que tú permitas que tu palabra, oh Señor amado, rompa, Dios, los parámetros que pone el hombre, y que llegue al corazón de aquel que lo necesita. Atamos todo lo contrario a ti, todo espíritu de hechicería, de brujería, de santería, de espiritismo, de catolicismo, en esta hora lo declaramos inoperante y inactivo, Jehová, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Te pido, Jehová, en el nombre de Jesús, que tú liberte, Dios, que esta palabra sea acompañada de milagros, de prodigios, Jehová, que tú liberte al cautivo, que tú sanes al enfermo, Dios, y que tu Espíritu Santo, Dios amado, sea libertando de una manera especial, Padre, porque nosotros nos encargaremos siempre de como siempre darte la gloria a ti, porque tú eres el que te la merece. En el nombre de Jesús, de Nazaret, amén y amén. Predicamos en esta noche bajo el tema, viviendo los últimos días. Gloria al nombre del Señor. Yo no soy del tipo de predicador que trato para poder ser motivado a predicar. Yo no soy del tipo de predicador que me gusta ver ese correteo y ese griteo. Yo alaba, Jehová, en esta hora. Si usted lo alaba, usted se goza. Y si usted no lo alaba porque usted quiere atender el mensaje, yo me gozo. Alaba, Jehová, en esta hora. Estamos viviendo en los últimos días. En estos días el Señor me ministraba mientras estábamos por terminar el servicio en nuestra iglesia. Me ministraba lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Alaba, Jehová, en esta hora. Le dijo, mirad con diligencia cómo estás andando. No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces hay un problema. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando usted lee, oh, gloria al nombre del Señor, y se va al contexto de este versículo, hay un problema hoy día. Que la gente, oh, gloria al nombre del Señor, está corriendo con la corriente o contraria. La Biblia dice que Dios nos ha mandado a mirar con diligencia cómo estamos andando. Entonces por ahí he escuchado muchos cristianos, muchas personas, muchos que se llaman ministros. Alaba, Jehová, en esta hora. Hablando de que tienen temor con esta circunstancia que está pasando con Corea. Usted lo puede ver en las ondas, oh, gloria al nombre del Señor, de estas redes sociales, en las ondas cibernéticas. Usted puede ver la preocupación de muchos que se llaman ministros. Entonces cuando usted se va a la Biblia, usted se da cuenta que nunca el Señor nos dijo que nos preocupemos de los últimos días. Porque Pablo le dijo, mirá con diligencia cómo estás andando, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero decir que a ti y a mí nos corresponde preocuparnos, no porque los días estén malos, sino porque estemos caminando diligentemente. Amén, amén. Se ha Dios glorificado. Porque hay gente que no está caminando con diligencia. Se supone que el espíritu y la novia digan, ven Señor Jesús. Y yo he escuchado a los cristianos que dicen, Señor, no vengas todavía. Porque cuando tú dices, no vengas Señor todavía, es porque tú no tienes seguridad de tu salvación. Yo no le tengo miedo a la muerte. Por eso, donde quiera que me paro, no me interesan ni los blogs, ni los latin king, ni la mala salvatrucha, ni los mareros. Alaba Jehová en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque si Dios lo permite, que aquí yo muera, que me muera. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un espadro vecía, que él quisiera estar en el cielo, porque para él estuviera muchísimo mejor. Pero si el que darme resultara por el beneficio de la iglesia, entonces no sé qué coger. Alaba Jehová en esta hora. Quiero decir que no hay temor a la muerte. ¡Aleluya! 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 Y la gente preocupado, y yo estoy hablando ahora con la iglesia, y la iglesia, muchos que se llaman iglesia, preocupados por cómo está el mundo. ¡Aleluya! Más sin embargo, usted tiene que estar regocijado, porque ya eso está escrito. Los indicios de lo que está pasando, la guerra, los rumores de guerra, están dando indicios de que pronto nos vamos a encontrar con el Señor. ¡Aleluya! Déjame un segundo, una alabanza ahí para evitarme esta chaqueta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que está pasando en el mundo, lo que está dando indicios, pastor, es que ya nos vamos con el Señor. ¡Amén! Quien anda preocupado, es aquella persona que no se relaciona con la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Porque esto lo que está indicando, es el pronto levantamiento de la iglesia, la pronta venida de Cristo. Lo que pasa es, que para tú poder regocijarte de ese día, tú tienes que estar preparado, para que cuando llegue ese día, tú puedas volar con Él. ¡Aleluya a Dios! Porque hay mucha gente, amados hermanos, que están por ahí diciendo de los amigos, tanto tiempo que están diciendo que Cristo viene y todavía no ha venido. Yo he conocido personas que me han dicho a mí, desde que yo era pequeño, están diciendo que Cristo viene y todavía no ha venido. En una ocasión en la ciudad de Escández, aquí mismo, en Bale Street, mi papá estaba lavando el carro, y vino a un pentecostal y le dijo, Cristo viene y le dijo, ahora mismo estoy lavando el carro, para irlo a buscar al aeropuerto. ¡Alaba Jehová en esta hora! Porque la gente vive engañado y piensan, ¡Alaba Jehová en esta hora! Que eso no va a surgir, pero yo tengo que decirle a esta comunidad bella, que Cristo viene. ¡Oh, gloria! Que si Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que los hombres, no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos prosodan al arrepentimiento. Lo que pasa es que la gente no cree, ¡Gloria en nombre del Señor! Porque ellos piensan en su tiempo. Entonces, como tanto tiempo que hace, desde que yo tenía, desde que yo era pequeño, están diciendo que Cristo viene, y todavía no ha llegado. Pero yo le tengo que decir a esta comunidad, y hay algunos cristianos por ahí, que son cristianos huichiguachi, ¡Alaba Jehová en esta hora! Que viven como los impíos, que no saben creerle a Dios, ¡Alaba Jehová en esta hora! Porque si Él dijo que venía, Él viene, Él vuelve. ¡Alaba Jehová en esta hora! Que en el tiempo del hombre, he estado escuchando un predicador, que me gusta como predica, y en el tiempo, o en el crono del hombre, un día, es como un día, en el tiempo del hombre, en el crono del hombre, un día, equivale a 24 horas, pero en el tiempo de Dios, que le llaman el Cairo de Dios, un día, es como un mil años, pero mil años, son como un día, quiere decir, que lo que para ti, tarda, está pronto a suceder, Alaba Jehová en esta hora, lo que pasa es, que el Dios, ha determinado una fecha, Dios, ha determinado un día, que ni aún los ángeles del cielo, conocen el retorno, de Cristo a la tierra, pero de que viene, viene, y Dios, es tan bueno, que Él no dejó un día, en particular, en el cual, una fecha, que Él venía, pero Él dijo, yo, no voy a decir, cuando vengo, pero yo le voy a dejar, unas señales, para que ustedes sepan, que cuando esto, esté aconteciendo, es porque el fin, está cerca, usted sabe, que cuando yo, le dije, que cuando yo predico, yo no temo a morir, ni le temo a esos, que están sonando por ahí, porque hay muchos cristianos, que no hablan, porque le tienen miedo al gobierno, usted sabe que iglesia, que tu principal enemigo, se llama el gobierno, bendito Jehová, aleluya, denle una alabanza, para yo no sentirme así, tan solo, amén, Cristo vive, porque la Biblia, oiga bien, la Biblia, la Biblia, habla, de estas cosas, que para nosotros, yo que tengo 39 años, y de los 39 años, 30, los tengo invertido en Dios, alabas Jehová en estado, aleluya, yo que desde que era niño, conozco el Evangelio, he podido, amado hermano, oh gloria al nombre del Señor, he podido comprender una cosa, y tu sabes que es lo que yo he podido comprender, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que no podemos callar, lo que es la voz de Dios, alabas Jehová en esta hora, que tenemos que vociferar, que tenemos que darle a conocer, al gobierno mismo, alabas Jehová en esta hora, porque lo hizo el profeta Elías, retó acá los profetas de Baal, los profetas de Acera, lo hizo Daniel, retó a Darío, y retó a los altagüetes de Darío, lo hizo Ananía, Misael y Azaría, retaron a Rebucadolosol, retaron al gobierno, ¿sabe por qué? Porque el gobierno, está implantando leyes, que están por encima, de lo que Dios ha establecido, entonces, aunque para el gobierno, sean derechos, para mí es inmoralidad, y yo no voy a dejar, de hablar lo que yo he visto y he oído. Porque ahora le llaman los derechos de igualdad, ahora usted no puede amar contra la homosexualidad, pastor, porque yo amo a los homosexuales, yo amo a las lesbianas, yo amo a las prostitutas, yo amo al alcohólico, yo amo a toda esta gente, que vive de espaldas a Dios, ¿sabe por qué? Porque yo trabajé, siete años, para la honra y la gloria del Señor, en un centro de rehabilitación, siete años trabajé, y allí yo vi gente, que estaban en las drogas, que estaban en el alcohol, pero el deseo más grande, que había en su corazón de ellos, era salir de eso, alaba Jehová, en esta hora, pero hay demonios, que vinieron a destruir, por eso la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que comenzar a hablar, porque si la iglesia calla, ¿quién va a hablar alaba Jehová en esta hora? Entonces hay un problema, y el problema es, que ahora el gobierno implanta leyes, que son contra lo moral y bíblico, y ahora como ellos tienen derecho, yo tengo que callarme, porque dicen que el descrímine es ilegal, pero tú sabes que, aunque para ti y para mí no sorprenda, hay gente, que se ha callado, hay gente que ya no habla, porque le tienen miedo a las amenazas, te van a meter preso, te van a meter a la cárcel, te van a quitar la vida, alaba Jehová en esta hora,